Bien, ahora le presentamos las últimas declaraciones de Adolfo Sun como embajador de China-Taiwán en Guatemala. El diplomático aprovechó para despedirse de los guatemaltecos y también para pronunciarse sobre la lucha contra la corrupción. Para un funcionario público nunca vamos a terminar y en nuestro servicio es muy necesario. Por esa razón durante siete años y cuatro meses estamos trabajando en este país casi casi sin descanso. Y hasta todo fin de semana hicimos algo útil para el pueblo más necesitado. Un proyecto pendiente se trata de la unidad de transplante hígado. Ya está enterrado el señor presidente, vicepresidente, todo su equipo ya sabe que esto va a ser la primera prioridad del país. En todo el mundo va a tener corrupción, no solamente en Guatemala, en Taiwán, ya por ejemplo en China también tiene corrupción. En toda parte va a tener corrupción, pero ¿cómo es la sanción? Eso es lo más importante.